Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo productivo. Queremos agradecer a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales que están en un franco crecimiento. Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen información, sobre todo la cuenta de Instagram, tienen información resumida en infografías. En un vistazo puedes aprender a construir tu propia máquina financiera. Están constituidas ahí muchísimas, muchísimas vías para poder surfear la inflación, además. Miren, hoy estamos conversando sobre los principios fundamentales, los principios inclusive espirituales del emprendimiento. Y esto a petición de muchas personas que nos han pedido esto a través de nuestras redes sociales y también respondiendo a algunas críticas de algunas personas que nos comentan que... El emprendimiento y los temas financieros son muy duros y que están alejados del mundo espiritual y no es así. Están muy ligados, el mundo del dinero, las finanzas, la gerencia, están muy ligados a la parte espiritual. Por el contrario, están muy estrechamente relacionados y eso estamos conversando hoy. Y muchos amigos nos han enviado diversas citas bíblicas. Por ejemplo, aquí nos manda varios amigos, especialmente Oscar Gómez nos envía el Salmo 37.4 que expresa... Esto, en interpretación de muchos, nos quiere decir que debemos procurar hacer lo que es justo ante Dios. Y esto constituye la base de la prosperidad. La prosperidad no incluye únicamente las bendiciones materiales. También incluye la sanidad, la sabiduría, el éxito, el bienestar, la protección y el favor de Dios y todas las cosas buenas que necesitamos. Todas las cosas buenas que existen en la naturaleza. Es necesario que cambiemos nuestra forma de pensar en cuanto a la prosperidad. Y por supuesto, eso es una programación que en muchos casos tiene que ver con la programación neurolingüística. Que por cierto, vamos a tener invitados en próximos programas sobre este tema. Y por eso queremos hacer esta introducción. Es necesario que abandonemos los pensamientos tóxicos, aún en las circunstancias más difíciles. Porque es el primer paso para salir de las situaciones económicas difíciles. Cambiar nuestra forma de pensar. Quien se queda en el pesimismo, quien se queda en esa cueva del pesimismo, va a ser muy difícil que pueda avanzar. Y hemos colocado en la primera parte del programa varios ejemplos que tienen que ver con ello. Es necesario cambiar la actitud. Y a veces, a veces, muchos emprendedores fracasan porque aún teniendo una buena idea, no tienen un buen plan de negocios. No tomaron el tiempo para pensar, para programarse positivamente y espiritualmente, que es el tema de hoy que nos han pedido. Fíjense en lo siguiente. Por ejemplo, en Corintios 9.10 se expresa, Esto nos hace ver que la prosperidad es integral y eso es gerenciar. Los principios de la gerencia están en textos espirituales, como en la Biblia, como en el Corán, como en la Torá. Esos principios son universales y están muy ligados al mundo de la productividad, que es el tema que nos han pedido hoy. No está lejos el mundo gerencial, el mundo de la productividad, el mundo de las finanzas, del mundo espiritual. Todo es integral, señores. Entonces, esta reflexión la hacemos especialmente para aquellas personas, aquellos emprendedores que, inclusive con razón, a veces se desaniman. Hay razones legítimas para ser pesimistas, sí. Ahora, hay que ser también realistas. Hay muchos pesimistas que no son realistas. Hay que ser realistas. También hay optimistas que no son realistas. Insisto, debemos ser realistas. Y sí tenemos muchas capacidades para sortear o para resolver problemas. A propósito de eso, muchas personas nos han escrito y respondemos a las críticas. Dicen, bueno, emprender en estas circunstancias tan difíciles es imposible. Yo les digo que no. Y el conjunto de expertos que nos acompañan aquí en Gerencia para Todos, que están sobre el núcleo de nuestros asesores, axnthinktank.com, lo demuestra así. Hay muchísimos emprendimientos en nuestro país que aún en las circunstancias más difíciles siguen avanzando. Y lo hacen porque han pensado muy bien cómo aprovechar las oportunidades. Y tienen la fortaleza espiritual para sortear algunos problemas y otros problemas resolverlos. Hay problemas que no podemos resolver. Hay problemas que no están en nuestras manos. Por ejemplo, el tema inflacionario no está en nuestras manos resolverlo. Digo, en las manos de los emprendedores y los ciudadanos en toda Venezuela. Porque eso obedece a políticas macroeconómicas. Pero podemos surfear la inflación. Eso sí podemos hacerlo. Surfear la inflación. Porque quien está en una ola, imagínense un surfista que está en una playa de olas muy grandes. Él no puede controlar esas olas. Él busca una tabla de surf, se entrena y surfea esas olas. Y llega a la playa. Llega a la costa sano. Y todavía le quedan ganas para seguir surfeando después. Entonces, en Gerencia para Todos, le suministramos esa tabla de surf. Por eso le invitamos a que visite nuestras redes sociales. Está detallado cómo construir tu propia máquina financiera. Y de eso se trata. Esos problemas macroeconómicos que no están en las manos de los emprendedores resolver. Eso está en las manos de otras personas. De las autoridades que manejan la política económica, fiscal. Y manejan, por cierto, la información financiera del país que está difícil de conseguir. Esa es la forma en que funciona la economía. Entonces, nosotros como agentes económicos, en el caso de los emprendedores, de los trabajadores, de los gerentes, de los estudiantes, de las familias, de los individuos, bueno, aplicar los principios gerenciales para surfear la inflación y los problemas que están en nuestras manos resolver, bueno, los podemos resolver a través de nuestras máquinas financieras. Porque las máquinas financieras más exitosas son aquellas que resuelven problemas de los demás. Ahí está el éxito. Si ustedes constituyen sus máquinas financieras, sus emprendimientos para resolver problemas de los demás, creando, por ejemplo, páginas web, productos y servicios que ayudan a la colectividad, van a ser más demandados, en consecuencia van a tener más clientes y aumentarán su capacidad de producir y de mejorar las condiciones objetivas de los públicos o clientes a los que sirven. De eso se trata la iniciativa emprendedora. Y podemos comenzar desde emprendimientos muy pequeños, continuar emprendimientos medianos y alcanzar emprendimientos muy grandes. Y en la medida que eso ocurra, y ese efecto multiplicador se desarrolle, más oportunidades habrá para que la economía nacional mejore. Esto es Gerencia para Todos. Ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. ¡Gracias! Pfirmaковa El L